si tuve este levante un levante viejo que está aquí un levante bien ancho bien bueno un levante bien hecho donde tiene agua de lado y lado en verano esta agua de acá se seca pero esta que está acá que sería mano derecha de la entrada para acá de aquí para allá sería juan ángel esto acá no sé sé que esto acá junto aquí un levante que tiene la finca mira qué vaina qué vaina bella esa pila de campano que está en ese levante y este es una sienaga acá son unas sienagas pequeñas que tiene la finca para que los búfalos de den gusto ahí es que queda el agua en el verano y aquí donde queda el agua en el verano que no se seca y eso que se ve allá es puro pasto es otro levante que va y el último que trajiste como te fue no sé si es que es un migué un migué está matando a este abuelo no 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 Mira Pepe, traigo un sitio ese.